Si no he jugado en los últimos partidos, ha sido dos partidos y uno fue porque el técnico quería darme descanso porque tuvimos como cinco partidos en dos semanas y jugamos en una cancha muy fea y el otro fue porque yo tenía una carga de rodilla que preferí no jugar, entonces yo creo que la regularidad ha estado ahí la mayor parte de partidos he jugado los 90 minutos o más de 70 minutos, entonces no tengo ningún problema en jugar los 90 minutos de los dos partidos si así lo requiere Pablo, inclusive yo lo quiero porque para la Copa de Oro quiero estar en mi mejor nivel, tenemos un reto muy lindo y bueno, quiero aportar todo lo mejor que pueda, pero físicamente yo me siento único